¡Yo no te voy a querer! ¡Yo no te voy a querer! Luego de su primer partido dentro del Leeds Cup, Ulises Rivas y Lisandro Magallán hablaron con las cámaras de análisis Puma y aseguraron que deben de aprender de sus errores para no cometerlos ante Washington. También dejaron ver la emoción que sintieron al ver tanta gente de Puma salentando en el estadio Zaputo, así como del trabajo arbitral. Pese a que no se metieron en polémicas, dejaron ver que no se fueron del todo satisfechos. Creo que hay que aprender del primer tiempo lo que no hay que hacer y me quedo con la reacción del equipo. El segundo tiempo fue bastante bueno, manejamos nosotros el partido, la intensidad y así lo tenemos que mantener ahora durante los 90 minutos. Yo creo que es parte del juego, yo creo que por cómo se dio más el partido, como cerramos empatándolo y con el ritmo que acabamos era esperarse que terminara de esa forma, pero bueno, ahora hay que empezar a pensar en el siguiente partido que es DC y hay que ir a ganar. Bueno, yo creo que ellos también se quedaron con esa calentura, nosotros con la emoción, con el ímpetu de haberlo empatado en el último momento y bueno, son cosas que pasan dentro de la cancha, ellos tendrán su punto de vista, nosotros el nuestro, pero bueno, motivo hay que pensar en DC y dejar este partido. Sí, la verdad es que hice una muy buena afición, se escuchaba bastante en el estadio, nosotros lo sentimos bastante, así que agradecerles y esperemos verlos en Washington. Sin duda, había gran parte de la grada atrás de la portería de afición Puma, se escuchaba bastante los cantos, así que bueno, es muy grata sorpresa para nosotros. Bien, bien, muy contento por haber jugado, pero bueno, un poquito de sabor amargo, ¿no? Por los penales y bueno, por cómo se dio el partido, pero bueno, rescatamos un punto positivo y nada, seguimos con chance, así que el fin de semana que viene a intentar dar lo mejor otra vez. Bien, bien, la verdad que bien, todos me han apoyado, me han acompañado y eso es muy bueno, cuando uno está empezando en un club nuevo, tener el apoyo de los compañeros es muy positivo, así que nada, espero transmitir los mismos desnidados, ¿no? Sí, me habían dicho, de hecho nos cruzamos con unos fans en el hotel y me habían avisado, mirá que en el partido va a haber mucha gente, así que nada, bien, la verdad muy contento, es muy bueno el apoyo de ellos, de hecho creo que la levantada del segundo tiempo también se lo sintió, se lo hicieron escuchar en un estadio visitante, así que para nosotros es una compañía y es muy lindo tenerlo cerca. Al final del partido son todos, imagínate, tenemos unas emociones, las revoluciones a mil y todos queremos ganar, entonces es entendible que al final nos digamos cosas, pero ya está, queda atrás lo importante, nosotros tenemos que mirar para adelante y preparar el partido que viene que es sumamente importante. Hablen ustedes del árbitro, porque yo voy a decir algo y después me van a criticar a mí, viste, dejame hablar de mi equipo de Pumas y mirar para adelante nosotros, nosotros tenemos que corregir los errores que hemos cometido y después, bueno, seguir trabajando, seguir trabajando con la cabeza puesta en el próximo partido. Gracias. 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 Gracias.